Así que reciban con un fuerte aplauso al charrito negro, fuerte aplauso para el charrito. De mi querido Juanpi, Dios le bendiga. Hermano, Dios lo bendiga a usted, compañero. Le va, bienvenido, este es un programa especial para usted, siento que se está yendo esto, súbele por favor. Ya, calma, para que pagan atrás también. Este adelante está oyendo perfecto, ¿sí o no? Yohan Gabriel, es que está de verdad. Y usted diciendo que para el pueblo, ¿usted es del pueblo? Sí, señor, yo soy del pueblo, yo no lo digo nunca. Y por eso siendo del pueblo, le vine a cantar al pueblo. Ah, qué lindo, qué lindo de verdad. Este es mi último programa y el suyo. No, 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 no me diga que se lo van a cerrar ya. No, yo me lo cierro a mí mismo. No me tiran, yo estaba contento, la verdad que primer bebé. Yo vivo en el Quindío y hoy vine precisamente a estar con usted aquí. Y cuando me comienzan, vas a estar con Juan Piz, me llena de alegría. Porque es un rolo berraco echado para adelante. Yo creía que era paisa, pero mentira. Es por la actitud, es una actitud muy berraca, weón. Una actitud muy chévere, weón. Y qué chévere que una persona ya a su edad, digamos, vea en un joven como yo todo ese. A su edad, no le mire. El Potox no miente, por favor, charrito. No, mentira, Johan. Gabriel. Johan, Johan, Johan. Johan. Ah, la misma huevona. O sea, que uno diga lindo el Johan o el Johan, pues la misma huevona. Entonces, Johan. Johan. ¿Johan suena? Suena bien, suena bien, Johan Gabriel. Y entonces, ¿por qué se puso el charrito negro? Por un señor. No, no, no. Más de radio, más de radio, ¿no? Por lo de Antonio Aguilar. Te voy a comentar, el charrito negro viene de Caicedonia Valle. Precisamente en un concurso que hubo, yo cantaba la música de Antonio Aguilar. Y me vestía de mexicano con sombrero grande, negro. Y vestía de mexicano. El locutor me puso charrito negro. Para la larga, no soy ni negro, ni soy charrito. Pero si hubiera sido negro, al igual me sentía bien. Charro, sí. Lo vi en colar, ¿no? ¿Cómo es? ¿Sí o no? Me sentía bien. Trajo uno de sus hijos, ¿no? Traje uno de mis hijos. Son... Son una camada, son bravos. Son ocho. Sí, usted es como el domés, pero de la música popular. Ocho hijos. Vea, Johan Pizón, ocho hijos y cinco nietos. Ay, pero son pichones, ¿no? No, pero van bien, va bien. Van bien. ¿Quiere que los llamemos? Sí, claro, llamemos a Alexander. Alexander González. Venga, Alexander, venga. Alexander, soy yo como a un perro. Alexander. Venga, pues, Alexander, vea. Sí, Alexander, bien o no. Es un público, vea. Mi hermano, bien. Mírele, todo bien arreglado y todo. Muy camisa de Michael Jackson y todo. Muy bien. Vamos con, ¿con qué? ¿También canta música popular o marroxito o reggaetón? No, 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 popular. Popular. No podemos perder la esencia, no. No, no, pues, yo pregunto porque, pues... Muy mal con Jackson y todo, pero no. Pero no, ok. Y hacemos a la popular. Su otro hermano también canta, ¿no? También canta. Y en esta, ¿por qué no lo incluyeron? Cantó mal en la pasada, digamos. Sí, claro, sí, sí. No, él vino conmigo. Lo que pasa es que yo tengo cuatro hijos hombres. De pronto cantó una mierda y se dijo, ay, no. No, 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 una berraquera. Ni más falta, vea. Son cuatro hijos hombres y a todos les gusta la música. Yo tengo uno que es productor musical y está en Estados Unidos en este momento. Y conmigo anda Aragón, que es el altotote que me acompaña en todas las presentaciones. Y Alexander, pues, ya montó grupo aparte. Es más, el grupo que me está acompañando a mí es el grupo de él, no es el grupo mío. O sea, usted le está gorriando a él. Yo prácticamente me le estoy robando una parte a él. Y como tú dijiste, bueno, Charrito, pero vas a estar con nosotros acá. Pero vas a darles una serenata al público. Eso es lo que hicimos hoy. Eso está muy bien y, digamos, para que la entrevista salga bien, entendemos que hay una edad donde uno repite las cosas. Es normal. No, tampoco, no, señor. Ha dicho tres veces que le iba a dar una serenata al público. Y ya entendimos, huevón, ya entendimos. Pero fresco, que no importa, yo lo edito. Porque si no se vuelve un programa. ¡Eh, qué hombre para repetir, hermano! Pero, 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 Juanpi. Que qué hombre para repetir, hermano. Oiga, pero, Juanpi, hace falta el whiskycito acá, pues, para uno cantar ahora. ¿Quiere echar Wisconsin? A mí me parece. Déjale el whisky al muchacho, por favor. Si quiere drogas. No, 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 señor. Eso déjenmelo quietecito por allá. Marihuana, pericos. Nada, nada. MDMA. Nada, nada, nada. Nada, nada. Un poquito. Nada. No, Juanpi, no vea. No me va a creer que en la edad que yo tengo. Nada. En la edad que yo tengo, no, papi, cámela, pero hasta el momento. Si no lo hice antes, mucho menos lo voy a hacer ahora. Es el momento de hacer todo lo que no hay. No, yo más bien me tomo el whiskycito. Hay una donde uno ya puede decir, ah. No, 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 ese se lo regalo. Se lo regalo. La marihuana es de pobres. Se lo regalo, se lo regalo. Esto se consume en Cuba, acá no se consume en Cuba. Tranquilo, tranquilo. ¿Seguro? Si quiere va a estar ahí. Lo pone a volar. Muy bien. Y el otro hijo suyo está acá. El otro hijo se llama Aragón. Es un muchacho alto. Todo te tiene 22 años. Y la gente dice, pero este muchacho, ¿por qué tan grande? Es muy grande, muy alto. Ok. ¿Usted quiere que lo llamemos o no? Pues subamos a la familia. A la larga, mi hijo. Sí, pues, si le da pena, no lo hago. No, no, a mí no me da pena. ¿Qué tal? ¿Dónde está Aragón por ahí? A ver, mi hijo. Claro. Aragón está entre el público, entre el público. Está por ahí. ¿Va a ese Aragón? Que la gente lo vea, qué rico, hermano, vea. Al totote, como lo hablamos. ¿Es enorme, huevón? Sí. Él me acompaña en todas las giras internacionales. Además, Juan Piz, acabamos de llegar de una gira con el maestro Luis Alberto Posada, de Europa. Acabo de llegar precisamente con todos ellos. Vea, mire, vea. Él es Aragón. ¿Cómo le ha ido? Aragón, saludeme al público, vea. El papá con sus hijos. Faltan seis. Entonces. A uno lo tiene manejando la van, el otro es el. Sí, sí, claro. El productor. Usted es explotador, ¿no? Sí, no, no, tampoco. Pero a usted lo explotaron de chiquito, ¿cierto? Pues, ¿qué te puedo decir? No sé lo que tú quieras. Yo digo, uno dice a veces que explotador, que lo explotaron. Pero si antes aprendió uno. ¿Usted no cree que antes yo aprendí de todo lo que hicieron, de todo lo que a nivel de las casas disqueras, cuando estaba en el campo, lo que sea, lo que yo vivía en mi vida. Y yo no me doy por eso, yo me doy más bien por bien, porque eso se llama aprender, Juan Piz. Claro. Es lo que hice yo. Pero pues, para que uno lo tengan de sol a sol desde los 10, 11 años en un cafetal por allá como una gaviota. Pero usted cree que yo me arrepiento, yo no me arrepiento. No, pues, porque era su condición y le tocaba llegar a comer. Es verdad. Ahora, yo heredé, yo no necesitaba estar recogiendo, seguramente usted me recogía el café a mí, ¿sí me entiende? Puede ser, puede ser. Sí, sí, puede ser, es verdad. ¿Sí me entiende? Pero me contaron que usted cantaba cual, de verdad, gaviota, usted recogía el café y cantaba de la de la estola, de la maricada. Yo cantaba música de Antonio Aguilar, por eso nació el charrito negro, porque yo me vestía de negro y sobre todo en el campo. ¿Y por qué la gente se ríe, pues? Porque ya sabemos que se vistió de charrito negro, porque con la música de Antonio Aguilar. Volví y lo repetí otra vez. Entonces le contaba que yo empecé cantando, bueno, ya sería las terceras menos jodadas. Yo empecé cantando canciones. Canciones. Ay, viejo marica, hombre. Entonces. Y mira que lo más bonito es uno creer en uno mismo. Yo por eso no, yo no, yo lo que miro atrás lo miro con amor, con, por lo que me tocó pasar en la vida. Pero yo no me voy a poner a llorar por eso. Antes, al contrario, lo que aprendí fue mucho. Demasiado. Aprendí mucho. Y hoy viene a cantarle una serenata. Pero eso lo está diciendo usted. Era para ver si se le había olvidado. No, no, señor. Sí, Juan Piz, vengo a cantarle una serenata a mi pueblo Pereira. No, ya la cogí, ya la cogí. Muy bien. Yo sí sentía una manito acá toda rara. Oiga, no, muy bien. Y entonces, usted cantaba en ese momento como una gaviota y la gente se estresaba. No, como una gaviota, no, porque una gaviota cantaba con las mujeres, no. Era un hombre el que estaba cantando. Era el charrito negro porque con Antonio Aguilar. Que usted lo dice, no. Esta es mía, esta es mía. Oiga, pues salud por toda su carrera musical porque ha sido excelente lo que ha hecho, no. Que venía de abajo. 45 giras internacionales hasta el momento, gracias a Dios. No, tampoco son tantas. No, sí. No, no son tantas, no creas, son 45. Y bueno, seguimos dando garrote por todo el público a nivel nacional e internacional. Ahora, Juan Piz, lo invito también. Usted ha ido muchas veces por allá. Vamos a ir a Toronto y a Montreatral. Vamos a ir a Montreal. Ya sería la tercera vez más o menos, ¿no? Ok. Y allá, plagado de colombiano. Bastante y mucho mexicano. En este momento ya tenemos latinos regados por todo lado y nuestros hermanos colombianos nos acompañan por todo, por todo el mundo y sobre todo ya de muchos países nos acompañan mucha gente, lo digo, sobre todo la parte latina, ¿no? Sí, mi grando, mi grando de estos. Los hijos, ¿cómo van? ¿A qué se dedica el grandecito? El grandotote. Huambracitos. Cantante de música popular. Eso, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, también todos cantantes. O sea, en su casa el que no es cantante, pa' afuera. Hasta la nieta, hasta la nieta mía está cantando. La han visto mucho en televisión y ella toca guitarra, está tocando flauta, está tocando varios tormentos. La niña tiene nueve años y ya está cantando. Hay otro niño que tiene cinco años y ya va a empezar con el piano. Pues para mí una alegría porque pues que mis hijos sigan lo que soy yo, porque yo le digo, yo voy de paso. Como yo en Adán el Charrito, yo voy de paso y yo les voy dejando un legado a ellos para que ellos hagan las cosas bien bonitas, sobre todo respetar el público, el público, cantarle a la gente y llegarle a la gente. Y Juan Piz, ¿no cree? Llegarle a este público, también este público tan bonito que tenemos hoy, porque le estamos llegando. ¿Le parece o no? Y porque le va a cantar una serenata al público. No, 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 eso lo repite usted. Muy bien, pero le ha hecho muy bien porque lo que decía que venía de abajo, uno de sus sueños era llegar a una emisora y ya, no era nada más. Llegué a una emisora y después de una emisora yo no contaba de pronto ser de personaje que soy hoy en día, no. Cuando un día me plantearon para grabar un 45 y es más, le voy a contar ese sello, lo puedo decir porque ese sello ya acabó. Ese sello era de Pereira, llamaba Discomundo. Grabé un 45 que en Cali valía 60 mil pesos. Fue lo primero con que comencé yo, después grabé como 4 45 para el sello Gardenia, precisamente de Caicedonia, hasta que llegué al sello Disco Vitoria. Ahí abre la puerta para el charrito negro, lo que es hoy en día. ¿Y ya? No, no, ya no, no, eso es lo que siguió, eso siguió. Pero impresionante la carrera porque además también está explotando ya a sus hijos. No, 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 explotándolo no, no va a faltar. Pero le tienen que dar un porcentaje a usted o no. No, no, el porcentaje no, yo tanto le cuadro como a mis hijos, como le cuadro a mi agrupación, a ellos lógico que les doy una plata más porque son los que me hacen los coros, pero ya, ya, Alexander, ya se abrió, ya, este hombre ya tiene grupo propio. Aprovechó su fama y se abrió. Bueno, sí, yo trabajé 14 años con él. Ok. Tuve la oportunidad de compartir en muchas tarimas con él, aprendí, yo creo que uno de los mejores y me siento muy orgulloso de todo lo que aprendí. No es de explotar, yo siento que, que en este camino. Ustedes no lo ven así, yo sí. Sí, sí, sí. Cuando uno lo ponen a trabajar desde chiquito. Por eso venimos a contarle al pueblo de Pereira hoy. Esa explotación, ¿a qué edad se lo llevaba de gira? La primer gira fue a los 14 años. Pero no me explotaba, no, 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 no. El niño tenía que estar en el colegio haciendo lo que hace la gente normal, no como un marica girando por todos lados y la plata ganándosela al papá. Es una malparidez lo que está pasando aquí. ¿O le pagaba? Sí, me pagaba, sí. No se haga el marica y diga la verdad. Sí, me pagaba, Juan Pizzi, bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Ahorró? Algo. No mucho. Mientras trabajaba con él, no mucho. Ok. Aragón. Aragón. Ajá. Ok, el altote. ¿Quién es mayor de los dos? Él. Ah, ok. Yo tengo 22 años. Ah, marica, pero se comió toda la sopa. Eso ya es que había plata en esa casa y a ese le tocó. A mí me tocó la bonanza, ya me tocó la buena. Cuando yo ya llegué, a ese marica sí le tocó duro. Sí, claro, la pobreza ahí abajo, usted sabe. ¿Usted ya entró rico? No, no, pues tampoco rico, pero sí iba ahí ya bien. Ya, o sea, montadito. ¿Había modo? Sí, no tuvo que pasar hambre. No, pues se nota. Usted se comió lo de todos, huevón. Lo de todo el grupo. Bueno, ustedes dos. No, 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 no. Yo creo que el parcero más bien es el que comió todo. Hueputa solo en la esquina, pero yo, ¿por qué? Ay, huevón, son la verga, huevón. Los pobres son chéveres, huevón, o sea. A mí me encantan estas historias de superación personal. Es maravilloso. ¿Usted vivía en una casa de Guadua? Sí, señor. Sí, sí, de verdad. Vivía en una casa de Guadua. Yo no lo niego. Y esa casa costó dos mil pesos. ¿Dos mil? Dos mil pesos costó. Marica, le compro ya siete casas. Mire. No, pero estoy hablando de esa época, no de ahora, ¿no? Debe una, dos, tres y cuatro casas ya. Cuatro casas. ¿Por qué? Se preguntará por qué tengo solo billetes de dos mil en el pantalón. Y es porque sus serenatas costaban dos mil pesos. Es verdad, es verdad. Y ahorita voy a pedir serenatas a lo que marca. Y dice, tío, cántese otra. Cántese otra. Es verdad, valía dos mil pesos la serenata. Menos, inclusive menos de dos mil. No, le estoy dando propina, huevón. Entonces los tengo guardados acá. ¿Cómo hace que su casa costó dos mil pesos? O sea, ¿de qué siglo estamos hablando? No, no, tampoco siglo, no, pero sí. No, puede estar embalsamado y puede ser de mil ochocientos. Me gusta. No, 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 tampoco siglo, pero sí, hace muchos años, de verdad. Le digo la verdad que, pero yo lo digo con orgullo, fue la primera casita que tuvimos, dos mil pesos. Después de ahí me vine para Tuluá, fui un serenatero. La gente no sabe que yo fui músico primero que cantante. Sí, sí, sí. Claro, yo primero fui músico que cantante. Cantaba toda la música, además cantaba baladas, rancheras, cantaba música. No, Antonio Aguilar. No, señor, no, espere, no, espere, que yo no, del Caballero Gaucho, nuestro ídolo de allí, de la Virginia. ¿Has escuchado del Caballero Gaucho o no? No, la verdad es que no. No, ¿cómo que no? No jodas, no, el Caballero Gaucho. Nada, ni eso, ni música popular, o sea, ustedes tres, para mí, son nuevos. Son nuevos, ah, sí. Entonces, ¿será que usted es mi joven, entonces? No, 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 pues nací en otro ambiente. Ah, ya, ya. Sí, en Publé, Sinatra, otra cosa. Entiendo, sí, ya, ya muy americano y todo eso. Muddy Waters. Sí, otra, ¿sí me entienden? Sí, sí, sí. Pero no, lo popular, por eso yo los invito, digo, chévere conocer a esa gente. Esos seres vivos que hablan y cantan y gesticulan y se mueven en la vida y tienen... Que por lo menos respiran, sí o no. Que respiran, nos roban el oxígeno. Oiga, qué buena carrera, salud, viejo. Hermoso usted. Y entonces. Y entonces le sigo comentando. Bueno, después de que yo hice, me vine para Tuluá y sí sabe que me vine por una novia. Yo quiero comentar, el público no sabe. De pronto lo comenté en una novela que me hicieron a mí y muy bonita. Pero le quiero decir, fue curioso y siempre las mujeres, personalmente son las que lo jalan a uno. Porque por una novia fue que yo me vine de Ceylán para Tuluá. Por una novia. Pero una avenida larga. Pues sí valió la pena. Claro, claro. Para mí valió la pena porque por ella... Esa novia, esa novia que yo tenía en Ceylán tenía cinco novios. Cinco novios, eso es verdad, es verdad. Mi bebé se daba garra. Cinco novios. Cinco novios. Bueno, pues cuando se vino para Tuluá, pues lógico que yo me vine detrás de ella. Cuando yo me vine detrás de ella y fui a visitarla, me encontré trem... Lo repetí, no, no, no. Venga, cuando yo vine... Es que hay gente que uno ve toda la vida desde que creció igual. Si uno cree que es que no tuvieron juventud, y sí. Claro, juventud. Y ya tenía un novio. Oiga, ya tenía un novio peludo. ¿Peludo? Con el pelo largo. Y prácticamente yo ahí sí perdí el año hasta ahí llegué. Pero le voy a comentar. Le agradezco a ella porque por ella yo me moví ya para la ciudad. Ya cuando llegué a la ciudad, lógico que ya empezó la vida mía a moverme en un lado y en otro. Por allí ya monté yo una agrupación. Dábamos serenatas, dueto, trío, lo que fuera. Lo que fuera. Para mí los tríos son otra cosa, ¿no? Pero también. También, ¡ah! Ya no los hubo ocho, los hijos. Ustedes no sabemos de qué mamás son. No, no, no. Muy habladorcitos, pero distintos sí son. Hablan bastante. Sí, sí, sí. ¿Son de la misma mamá? De la misma mamá. Todos dos son de la misma mamá. ¿Y los otros? De distintas mamás, es verdad. No, no, yo no me va a pena decirlo. Ok, no. No me va a pena decirlo. Pero sí le quiero decir que Juanpi muy responsable. Gracias a Dios muy responsable porque les tengo cada mamá. Explícame responsabilidad. Cada mamá a sus hijos. A sus hijitos, sí, gracias a Dios. ¿Viven en la misma casa o digamos? No, 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 tampoco, en la misma casa, no, 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 lo estoy con ellos, pero cada uno, ellos tienen, lógico que están con la mamá. Cositas. Muy contentos, felices y yo muy pendiente de ellos porque vea, así tenga, si las hijas mujeres que ya tienen sus maridos, a mí me da risa porque es que me siguen buscando igual. Todas necesidades que tienen ellas, ahí está el papá y yo estoy, siempre seré el papá para ellas. Más bien soy alcahuete, pero a mí no me pesa, yo lo hago de amor, de verdad. Es un tipo muy bonito, güey, muy chévere porque ha respondido por todas esas mujeres. No, no, no por todas esas mujeres, o sí, porque al igual que si ha respondido por mis hijos, por igual ella. ¿Cómo yo voy a ocultar si fue una mujer que me dio un hijo? Si fue una mujer que me dio un hijo, fue un regalo. Yo cómo voy a decir que es una aventura, yo no puedo decir que es una aventura, es una mujer la que me dio un hijo. Si yo no vivo con ella, ¿yo por qué tengo que pisotearla o lo que sea? Yo no veo ningún sentido, valorarla igual como valoro el niño de la verdad, eso lo hago yo. Pero bueno, yo lo veo a usted muy triste, ¿qué pasa pues? Que muy marica pagarle a todas esas viejas todo también. Triste no, oyendo esas historias, historias conmovedoras, historias populares. No, no, y usted como rolo le da más duro, ¿verdad? No, yo sé, no las conoce, esas son las historias de nosotros. En los pueblos. De los pueblos, de los pueblos que amamos. En casa me matan, a mí me toca llegar nombre, apellido, hija de quién, por qué, qué hicieron sus familiares, políticos o no. ¿Tienen alguna influencia en el país o si no, olvides, olvides. Van a dejar tener una aventuricha ahí. No, no le permiten, no, no. No, yo acá vengo y me voy, porque pues me toca cuidarme en ese sentido. Imagínese un pereirano chiquito en Bogotá. No, me capan, me capan. ¿Qué tal? No, no, mira, él es de Cuba. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico a mi mamá? ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Pero ¿qué tal usted un pereirano? ¿Qué tal pues? Un hijito pereirano. Vale la pena. Eso lo dice usted porque tuvo ocho hijitos pereiranos. Oiga, hubo un momento en que usted en su vida tuvo como ocho novias al tiempo. Pero a todas las valoró. Vemos la huevona que a todas las trató igual, con amor. Sí, es verdad. No le va a negar. Es verdad, es verdad. Vea, no le va a negar por qué. Porque en el campo de la música, sobre todo. Caben muchas mujeres. No, yo le voy a comentar. Cuando uno, en el campo que yo fui serenatero, dando el beso, ¿no? Que yo fui en ese campo que yo viví, fui muy de buenas. No es que diga que tuve la presencia, pero yo no sé. Hay una energía, ojo pues. ¿Qué? Me voy a meter en algo muy grande que usted no sabía. Hágale. Los seres humanos somos una energía. Oye, una energía, todos. Ok. Todos los seres humanos somos una energía. Que están en constante movimiento. En constante movimiento. Ok, ok, ok. Me gusta. Y cuando tú vas a una fiesta, cuando vas a una fiesta donde sea, pueden haber 20, 30, 40, 50, 60 mujeres o más. Pero hay una que usted, que le puso el ojo a usted y usted también. Eso se llama energía. Automáticamente esa energía se conectó con usted. Y habiendo mujeres más bonitas, pero usted se conectó con ella. Pero eran varias energías. Ah, sí, pero es una persona muy energética. Tengo mucha, sí, sí. Tengo mucha energía. Sí, sí, no. Y no lo voy a negar. Le decimos codensa ahora a usted, mi puta. Electrocaribe, mi puta. Y en ese tiempo me iba muy bien. Me iba muy bien, no lo puedo negar. Y me acostumbré que yo tenía ocho, nueve, entre novias. Y le digo, pues, la quiebre entre las mositas, ¿no? No podía faltar la... Ah, le teníamos a las ocho novias. No, es verdad, es verdad. Llegó para culiar, hermano. Es más pena decirlo ante los hijos, pero digo la verdad. Y, venga, o sea, ese pipí ya no sirve, ¿por qué? No me faltaban, no me faltaban. Era algo curioso. Llegaba a un punto, Juanpi, llegaba a un punto donde llegaba... Ya he conocido gente arrecha con energía, pero usted está entre mis preferidos. Y resulta, vea, resulta que llegaban dos o tres meses. Y entonces yo me cansaba, me cansaba de estar visitando, porque yo a veces visitaba a las novias. Podía visitar dos novias en el día o hasta tres. Entonces yo llegaba, por ejemplo, por decir, una novia la visitaba a las once de la mañana. Otra la visitaba, dígame usted, tres de la tarde. La otra a las siete de la noche y me iba a dormir. Amanecía solo, al igual. Claro, culiando desde las once, ¿pa' qué dormir con alguien? Entonces, ¿qué sucedió? No, ya la nueva, hay como mierda, vaya pa' su casa mía, ya. ¡Qué desgaste! Pero uno, mi amor, eso es lo que usted cree, hijo de puta. Y entonces yo, lógico que yo llegué a un punto donde yo me cansaba de estar en ese cuento a toda hora. ¡Ay, qué bueno que llegó a ese punto, huevón! Y llegué a tales horas, llegué a tales horas. Yo le digo a mis muchachos, yo le digo a ellos, a mis hijos. Yo les cuento la historia de mi soltería, yo les digo a ellos, porque les voy a negar. Yo sé que ellos no lo son ahora, pero yo en esa época lo hice. Que yo sepa, pues. Ahorita, ahorita ya retirado. Retirado tampoco, pero... Uy, no, es que el que deja no deja de ser, pero... Uy, entonces llegaba... Así muchas hicieron, sí, oye, y perfecto, sí, oye. ¡Qué momento tan incómodo eso! Muchos manes la están pasando muy mal en este momento. Y muchos quisieran ser usted. Esa tranquilidad de contar que le teníamos a ocho noviecitas. Y entonces yo me cansaba. Claro. Ya sabemos que se cansa, charrito, ya sabemos. Las despachaba. Y entonces decían, no voy a volver donde ella, no voy a volver. Y no volvía. Pero al mes, más o menos, ya tenía otras ocho novias. Eso es verdad. Sí, sí, no, yo le creo. Entonces, algo de la vida, yo no me arrepiento de eso porque fue mi vida personal, en mi soltería y todo eso. Pero el que deja, yo digo, hombre, me queman a perdonar los caballeros que están acá. Y ojalá no me vayan a culpar, ni las mujeres me vayan a señalar, ni nada. Pero el que es, no deja de ser. Así de sentido. Ahí le conectó el parcial más de uno. Estuvimos hablando con todas ellas. Me mandan unos detalles. Muy querido. Parte de los conciertos de los brasieres que le votaban y usted los votaba a la basura, pues los volvimos... Pues le voy a comentar que no los votaba a la basura. ¿Los usaba de tapabocas? No, no, no. ¿Quiere que le diga, Juan Piz? Se lo devolví al público. Cuando yo estaba en los escenarios, porque nos tiraba, nos tiraba. Es verdad, no es mentira. Pero uno, primero que todo, yo como hombre y como artista, mucho menos ridiculizar a la mujer. Nunca. Eso para mí tiene el respeto más grande. Pero de pronto sí lo hicimos. No, no vaya a aplaudir todavía, que espere un buen tico. Yo decía, yo decía, hablando de estas bellezas que tenemos acá. ¿Sabe qué pasaba? Simplemente decía, a una de las damas que sea la dueña de unos brasieres de estos, se va a subir aquí a la tarima y le vamos a regalar un CD. En ese tiempo era un DVD, ¿no? Porque se hablaba de longplay, CD. O un acetato. No, 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 porque ya en el último tiempo regalamos el DVD, que era el que tenía los videos. La persona que se sube, la dama que se sube, no decía la mujer, no, la dama. La dama que suba aquí a la tarima y diga cuál es la dueña de sus brasieres, le vamos a regalar un DVD. Y ella subía. ¿Cómo sabía uno que era la dueña? Tenía que probar. No, 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 no. Pues si ella misma... La dama se va a levantar la camisa y nos va a mostrar que el brasier sí le pega. Ella misma sabía, ella sabía cuál era. Claro, claro. Y le regalábamos un DVD y la gente enloquecida, un aplauso bien grande, ¿sabe qué pasaba? Las demás querían venir a reclamar los otros brasieres. Les botaban brasieres. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, me parece que para mí, esto es muy bonito. No sé, es parte de la vida. Esto, esto, vean. Esto es, hermano, es hermoso. Sirve para todo. Entonces. Esto ya tiene varios años, ¿no? Oiga, ocho novias, ¿no? Ocho novias, sí. Ocho novias, ocho mozas, cambiaba cada mes. Estamos hablando de un número alto. ¿Está seguro que ellos son de esa persona que usted cree que son? Pues bueno, yo le cuento a mis hijos, yo les cuento a los que les cuento, a ellos. Como son tantos, ¿no? Y miren, miren que le pegó a ocho también, es un número que le sirve. De las ocho novias, ocho hijos. Exacto. Pero yo le cuento a mis hijos, también les digo una cosa. Aprendan de mí lo bueno, no lo malo. Aprendan de mí. Yo les digo a ellos de verdad. No vayan a ponerse en la regarijos. De pronto lo que yo hice una vez, no lo hagan. Una vez fueron ocho veces, ¿no? Ocho veces, ocho veces. Yo les digo a ellos, no lo hagan, ¿por qué? Porque no, no, porque es que la situación de hoy en día, Juanpi, no es la misma. ¿Sí me entiende? La situación de hoy en día no es la misma. Por responsabilidad propia. Lo mismo que pueden tener son dos hijitos. Yo les digo a ellos, ¿cierto? Yo tuve dos y me mandó a operar. Ya se mandó. Yo mismo le dije a él, me da pena decirlo porque decirle, pero este hombre es mayor y yo mandarlo a operar. Le dije, yo le voy a dar para que se haga operar. Y ya se operó, tiene dos hijitos muy hermosos. ¿Le dio cuánto? Porque eso en Profamilia son como 15 mil pesos, o sea. Así que uno dijera, votado, votado. Y el de allá, el que se tomó la sopita. Cuénteme. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por venir, qué bueno. No, a ti por la invitación. No, a ti por subir, de verdad. No, muchas gracias. No, gracias a vos. No, a ti. Oh, a ti. ¿Te regalo un brasier? Oiga, ¿ustedes cero hijos? Sí, yo sí, yo sí cero hijos. Ya un poquito más consciente de cómo son las cosas, ¿no? Claro. Pero sí, sí. Después de este regalo. No, igual es que, pues, no hay necesidad de traer hijos al mundo todavía. Muy bien. Oiga, ¿cómo así? Yo estoy muy rayado y muy molesto con usted. Porque yo hace unos años, pues yo no, mi familia. Le dijo a usted que se trajera 400 mil euros y usted no quiso hacerlo. Eso fue en España, eso fue verdad, claro. No, 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 era mi familia. ¿Era su familia? Claro. Pues ahí me perdona porque pues si yo no los traje es porque primero que todo me dio miedo y segundo porque yo no me presto para eso. Pero igual trajo 300 mil. ¡Ah! No, mentira. No, señor, no, señor, no, señor. Yo no los traje, no. No, ¿qué le parece? Que eso fue en Islas Canarias. Sí, sí, sí. En Islas Canarias. Bueno, un amigo muy querido, muy de la casa. Llegó allá y me atendió como nunca, charrito, tomamos unos traguitos y todo eso. Y después de habernos tomado unos traguitos me dijo, vea, es que tengo 400 mil euros para mandar para Colombia. ¡Qué buenos amigos! A ver si usted me ayuda, me ayuda con los músicos. Hermano, yo le dije la verdad, hombre, yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho como amigo. Qué bueno poderlo hacer, pero no me presto para eso. Además, yo era el patrón o soy el patrón. ¡Ah! Y yo no voy a permitir una cosa de esa. Pues me tengo que cuidar porque si algo pasa, entonces, ¿quién es el que lleva el bulto? Pues lógico, porque yo soy el que tengo el nombre. En ese sentido, me cuido mucho. Yo le voy a contar aquí, ya que estamos aquí, sobre todo a mi agrupación musical. Le voy a comentar, Juan Piz. Yo siento que el de allá sabe todo. Se queda callado. Los puso a todos con culo y hueviputadera. Era pura plata. Yo le digo a mis músicos, le digo a ellos. Mire, muchachos. Yo le digo a ellos, muchachos. Yo le digo, cuidado con meterse en cosas malucas. Cuidado con que yo los vea jumando algo que no debes de jumar. Respeto, respeto mucho, aprendan a respetar la gente, a respetar el público, a respetar la tarima, a respetarse en ustedes mismos y sobre todo el nombre del charrito que a través de tantos años se ha crecido y que lo hemos llevado por muchos, por muchos caminos en muchos países. 45 giras. 45 giras, sí, señor. A nivel internacional. Usted lo dice, usted lo dice. Usted lo dice, yo también. Y así es. Y echó a uno del grupo por estar fumando marihuana en el baño, ¿no? No, no, no. Eso no ha pasado, no. No, señor. Que yo haya chavos músicos. Ah, no. Tengo las entrevistas de Jason Jiménez, perdón. Ah, bueno, ya esa es otra. Ya esa sí es aparte. Si usted dice que no, es que no. No, sí, es verdad. Hombre, le cuento que hay tantas cosas para contar. Yo no sé, Juampi, yo no sé si a usted le contaron que yo. Voy a contar la de los, la que se lo llevaron unas brujas. Háganle, háganle, cuéntelo, cuéntelo. No, no, ya, la que se lo llevaron unas brujas y unos gnomos. Usted le dice gnomos, no, yo le digo duendes. Unos duendes. A mí, más o menos en la edad de cinco años, me desapareció un duende por tres días. Ya sabemos por qué. No le gusta la marihuana. No, no, señor. A los cinco años consumía. Porque llegó a donde la mamá, después de tres días, a decir que lo secuestró un duende y que las brujas lloraron con usted. Eso es un nivel de trabajo muy hijueputa. Y las brujas, y las brujas también, porque es que... ¡Por eso! Las brujas y el duende, es que, es que le voy a decir una cosa. Miren qué es, miren qué real la trabajo. Cada ser humano nos acompaña un duende, si usted no sabía. Cada ser humano nos acompaña un duende. Mi duende, sin duda alguna, es el de la esquina. Es un duende humano, compañero. Tengo un duende argentino también que me acompaña. Juega tenis conmigo. Oiga, pongo cuidado, y eso es verdad. Entonces, cada ser humano nos acompaña un duende. A mí me acompaña un duende. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, yo le digo a mis hijos, le voy a comentar. El hecho de haber triunfado en la vida artística el charrito negro... Va por el duende. Se lo llevó al duende, claro. Y ese duende me acompaña. Usted no sabía, eso es una realidad. Todo ser humano nos acompaña un duende. Como también le digo unas cosas, y se los digo al público. Cualquier ser humano donde vamos, nos acompaña un espíritu. Cualquiera nos acompaña por todos lados. Que nosotros no lo vemos es otra cosa, pero que nos acompaña, nos acompaña. Eso es verdad. ¿Usted se comió algún duende dentro de esas? No, señor. ¿Tuvo moza duende? No, señor. Fue una realidad que yo le cuento. Y en la novela que me hicieron, se habla la realidad de eso. La gente de pronto cree que es mentira. Pero que existen, existen. Y ese duende también lo hace meter la pata a uno de más de una vez. Yo para que sepa. Hay duendes traviesos. Claro. Pues es duende, ¿no? Un duende es una higüeputica. Es verdad. Sí, sí, sí. Pero usted lo vio a los cinco años. ¿Lo secuestraron? Sí, es cinco. O sea, eran duendes de LLN. El duende me embolató y me estuvo embolatado tres días. ¿Cómo me sostuvo el duende? Con puras guamas. A los tres días me encontraron. Esto es una realidad, no es mentira. Y le cuento, para que sepa yo. Y le cuento que a los tres... Yo le digo a mis hijos, ellos que van a creer. Ellos no saben nada. Ni conocen de duendes, no saben nada de eso. Pero yo les digo... No saben ni mierda de la vida. No, yo no saben. Entonces, también, hablando de duendes, como yo vengo del campo, lo digo con mucho orgullo, allá existía el pollo maligno. Yo no sé si usted... Si usted que vive en Bogotá, lo ha escuchado, pero lo cuento de ella. Claro. Entramos en una gran entrevista y esto me gusta. Vamos a prender un bareto a ver si... Si vemos los duendes o alguna vaina. Pues así se rían lo que diga, pero les digo la verdad. El pollo maligno es un espíritu. Vamos a tomar más. Vamos. Vamos. ¿Puede ser que todo esto sea mentira si el puto duende es usted, huevo? O sea. El pollo maligno es un espíritu. Que cuando tú... Vea, ojo. Cuando tú vayas en la noche... El público lo quiere aplaudir. No, pero es que todo el público no lo conoce. El público no lo conoce. Es mentira. Entonces, cuando tú vayas en la noche y él te cante a un lado... Porque te cante a un lado... Ojo. Cuando el pollito te cante a un lado... Es porque el pollo está lejos. Pero cuando el pollo... Te cante lejos... Es porque está a un lado suyo. Es un espíritu. Así usted no lo crea, pero se lo digo. Los hijos míos no creen, pero es verdad. No, ni el teatro lo cree, huevo. Marica. Entonces, lo secuestra un duende durante tres días. A los cinco años. Ok. Dentro de ese secuestro, usted ve brujas que lloran con usted. No, yo no le he dicho a usted que yo veo brujas. En ningún momento. No. Las brujas las vi más tarde. Yo... Con cinco años no estaba viendo brujas. No, yo las vi más tarde. A ver, si uno tenía ocho novias y ocho mozas, tenía dieciséis brujas. Marica, ¿por qué? A través de mi historia, de mi andar como artista, en el campo. Yo tenía, por ejemplo, una novia que yo la visitaba a las siete de la noche. De, 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 eran dos horas para ir a visitar a ella. Y era en el campo. Y le cuento una cosa. Cuando yo me iba para la casa, eran por ahí las doce de la noche o más. A mí, por ejemplo, los palos de café me los movían. Eh, 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 me llegué a encontrarme un marrano o una marrana llena de marranitos. Eso, es una bruja. Ellos se reirán, pero es una realidad cuando le digan. No es mentira. Y no es marihuana ni nada de esas cosas. Es una verdad. Cuando le digan. No, hay un tema químico en el cerebro que lo odio. Eh, ok. O sea. ¿Usted ha tenido sexo con brujas? No. Es que yo sepa, no, hasta el momento no. O de pronto sí, uno no sabe. ¿Sabe por qué? Porque, vea. ¿Usted no ha oído decir que hay gente que no puede dormir en la noche porque siente un peso encima? Es una bruja que está encima. Yo lo digo porque yo viví esa época. Yo la, yo, yo, hoy lo cuento en, en tu programa, Juanpi, lo cuento porque esta es una realidad. Usted me dijo, cuéntale al público lo que tiene que decir, pero no le meta mentiras, dígale la realidad. Esto es una realidad que yo le estoy diciendo. Usted sentía brujas encima. Claro. De pronto era fans. No, también, ¿qué va a saber uno? Una bruja, una bruja no puede ser una fan de uno. Claro. ¿Qué va a saber uno? No lo sabe. Yo sé que usted está asustado de todas las historias que le cuento. No, asustado no. Estoy diciendo, ¿qué consumirá para yo también hacerlo? Así estoy diciendo, quiero esa droga. De todas maneras, es bueno, vea. Es bueno contar historias que de pronto... A usted me lo va a llevar en el corazón y le voy a pedir un favor, cuando se muera, no se me monte encima, güey. Bueno, usted me está toreando en algo que usted no sabe, vea. Yo le voy a comentar y de pronto el público no sabe porque... ¿Se me va a montar? No, usted no. Porque el público no sabe, y yo no sé si la juventud de hoy en día lo sabe, pero recuerde que cuando uno muere, oído lo que le voy a decir, cuando uno muere, el cuerpo o la materia es la que queda. Sí. Oído, pues la que queda es la materia. El alma. Sigue, la gente no sabe. ¿Ustedes tampoco saben de eso? Le voy a decir desde ya. Vea. Si no, maricas. No, ellos no saben de eso, no saben nada de eso. Vea. Estábamos acá discutiendo. Ellos se quedarán aterrados por lo que yo le digo, yo a mis hijos les aconsejo, porque yo también le digo, no vaya a creer. Claro. Entonces, cuando uno muere, Juanpi, es la materia la que queda ahí. Queda el alma y el espíritu. Por ahí. Queda el alma y el espíritu para que sepa desde ya. No, sí, eso sí lo sé. El espíritu es una energía, es una energía, eso lo sabemos nosotros. Sí, sí, sí. El espíritu queda volando. Por ahí. Por ahí, es verdad, sí. Por las fincas. Y el cuerpo humano no lo abandona así de una como es. Y nosotros somos una materia. Vuelvo a repitar lo mismo. ¿Por qué? Y es lo que la gente de pronto no cree ni hoy en día. Y todo lo que se está pasando y lo que se está viendo lo veremos más adelante. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ese don para ver las cosas. Pero si yo tuviera ese don en este momento aquí donde estamos, pudiéramos tener, dígame usted, 10 mil o yo no sé cuántos espíritus amontonados acá. Los tendríamos. No porque me haya metido un cacho de marihuana ni más faltaba, sino porque es una realidad lo que yo le estoy comentando. Claro, claro. Hay muchas almas hoy acá en este momento. No, las almas que tenemos acá con nosotros. La energía que se queda en los teatros es muy fuerte. Porque vienen unas cargas energéticas. Y son muchas las energías que hay aquí porque este teatro se ha llenado montones de veces. Sí, eso sí, eso es real. ¿Y qué hago yo, Juan Pío? Pero el tema de los duendes. Bueno, el tema de los duendes yo veo que a usted como que se le quedó más bien marcado allá. Pero ¿dónde compro uno? Digamos, yo quiero un duende. Alguien que me haga. No, venga, venga. Bainas de banco. Yo se los regalo. ¿Tiene uno? Los hay, es que los venden. Hay sitios, creo que aquí en Pereira hay sitios donde venden los duendes. Hay gente donde tiene su duende en la casa. ¿Por qué le da miedo a que tenga un duende? Usted le regaló el de la esquina allá. Bueno, ese ya está muy grande. Los duendes existen. Tengan en cuenta, los duendes existen, nos acompañan. Hay veces que no se dejan ver, otros muchas veces se dejan ver. ¿Los ha visto? Ah, yo lo he visto, yo lo he visto, claro. Esa vez que usted consumió. No, señor, no, no. Yo no necesito consumir nada para ver lo que vi, es verdad. Ok, a los cinco años. No, es que estamos hablando de cinco años, yo estoy hablando de la edad que yo tengo ahora, pero es que cinco años. Todavía los veo, usted va para la cocina de duendecillos, súbame. No, 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 señor. No, señor, la cosa no es así como usted dice. No es tan fácil. Ok. ¿Y usted le debe algo de su carrera musical a los duendes? Sí, señor. ¿Usted está muy agradecido con los duendes? Sí. Al duende, al duende, no a los duendes, al duende. Al duende, es uno. ¿Qué ha estado con usted? O sea, al duende ya es viejo. Pues de pronto puede ser mi viejo, a lo mejor sí, no puede ser. Se me dejó igual a mí, pero no importa. No, pues si lo ves de los cinco años, marica, pues imagínese. El duende, le voy a decir una cosa a Charrito. O sea, el duende existe, los duendes existen. De pronto la gente se ríe, la gente cree que es mentira. Pero los duendes existen, las brujas existen. Sí, sí, sí. La maldad existe, como existe el bien. Como existen otros. Yo he leído muchos libros y a pesar de mis giras internacionales, ya que como otras veces. A pesar de, o sea. Sí, sí. Ok. Y yo, es más, y tengo 50 mil historias para comentar que me ha pasado a mí, ¿no? Usted se encontró a una indígena que le dijo, haga esta vaina o se va a matar. Bueno, ¿y por qué le estoy diciendo? Yo tuve una presentación con Alcia Costa en Santa Marta y es verdad, en el momento que yo salía a cantar había un, ¿cómo se llama los indígenas de Santa Marta? Sí, los Cogis. ¿Ah? Cogis. No, señor. Ellos saben, ¿no? Los Santa Marta. Está el Guayú también. Los Guayú, los Guayú. No, el Guayú ese en la Guajira. Bueno, pero... Llegó un Guayú y estaba en Santa Marta. Estaba en Santa Marta. El Guayú estaba en Santa Marta. Y por qué un Guayú no puede estar en Santa Marta, si todo eso es alrededor de la costa. Porque usted me dijo que cómo se llamaba el de Santa Marta. Bueno, entonces estaba en Santa Marta y en el momento que yo... Ya no le creo lo de los duendes. Ya no le creo. En el momento que yo salía a cantar, llegó ese Guayú y me entregó, me entregó una cosa que, con que ellos preparan la... ¿La mambeada? Sí, sí. Eso me llama así. Y ellos mantienen... Mantienen... Se meten una bola acá. Usted cogió esa hoja de coca, mi hermano, la picaron y empezó a mambear y... No, 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 no. Y me la entregaron... Oiga, le voy a contar. Me la entregó el hombre y sabe qué dijo. Si usted va y vota esto que yo le acabo de entregar, se le muere su mujer y sus hijos. Le cuento que si algo... Yo no sé ni cómo terminé la presentación ese día cuando el hombre me dijo, después salí a buscarlo, no lo encontré por ningún lado. Y cuando nos vinimos para acá, para el valle, porque yo llegaba a Cali, casi se cae el avión. Eso es una realidad. Mira, creo que tengo ese aparato, lo tengo en la casa guardado. Pero yo, al otro día, me fui para el lavadero y eso estaba lleno de pura coca. Lo guardé, lo tengo guardado porque el tipo me dijo que no lo fuera a votar. ¿Dónde dijo que está? Me picó la narija a usted. No, es verdad. Y casi se cae el avión, la gente no cree. Casi se cae el avión. O sea, que usted nunca mambió. No, nunca, ni me interesa. Así de sencillo, no me interesa. Pero el que lo vaya a hacer, pues que lo haga. O sea, que eso ya es cosa de él allá. Pero yo no lo hice. Pero esa historia, es que hay pocos anécdotas que la gente no se imagina. La gente cree que es mentira. Sobre todo yo en la historia, en mi vida artística. Mire, a usted provoca darle un abrazo, weón, de verdad. Pero yo no sé si me lo ganaré. Pero yo le digo la realidad. Hoy, ante el público, ante el público le cuento la realidad. ¿Cuál es la historia más pesada con duendes que ha tenido? No. No me vaya a salir con que tuvo una orgía con duendes o alguna cosa. Si yo le digo a usted que me he encontrado más duendes, es mentiroso. No, no, no. ¿Solo uno? Estoy hablando de esa historia, estoy hablando de la historia. ¿Se sabe el nombre de ese duende? No, 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 ni para qué le voy a decir, ni sé cómo se llamará. Pero que me acompañe, me acompaña para que sepa. Y a usted personalmente también lo acompaña un duende. Y bien tremendo yo, para que sepa. Siento que me acompañan cuatro duendes allá atrás. Se quiere mojar la palabra un poquito. Juan Piqué, ¿qué le ha llegado a pasar a usted? Bueno, yo como artista ya me pasó. No sé qué cacharro le ha llegado a pasar a usted cuando ha estado en una tarima, cuando ha estado por allá, sobre todo nosotros como artistas. No, la verdad. A mí me llegó a pasar en un programa, me contrataron a una fiesta privada por allá. Y a las tres de la mañana o cuatro, yo me fui con mi crono y todo a una piscina. ¿Pusieron el Aquaman en despecho esa noche? Sí. Ahí sí me perdí. Es que salió a cantar y estaba, era un murito así y había una piscina enfrente. Y el chiste es el Aquaman. Oiga, ¿sabe qué me salvó? Casi no la entiendo. Porque me caí, me caí con un micrófono como el que tengo, así, así. Porque donde se había un micrófono de esos otros, le cuento que hasta ahí llegaba. ¿Por qué? Porque imagina uno uniformado y todo eso de las tres o cuatro de la mañana en una piscina y todo el mundo muerto de la risa, pues. ¿Y sabe qué pasó? Lo más curioso. Que el duende lo sacó. No, señor. O sí. Que va a saber, uno no sabe. Vaya, uno va a saber, y me puta, los duendes, campanita. Uno no sabe, uno no sabe. Yo le he dicho a usted el duende. Y yo sé que cuando usted se vaya de aquí del programa hoy y se vaya donde va a estar, se va a recordar de los duendes que yo le dije a usted, va a acordar. Lo va a dejar patinando. Este es mucho malparido a echármelos encima. Ok. Y se va a recordar usted de donde vaya de los duendes. Eso sí le digo. Parece mentira. Esto que yo le digo que de pronto se reirá usted, va a decir, ay, hijo de puta, lo que dijo el charrito me está marcando. Y lo va a seguir marcando por donde vaya, para que sepa. Así es sencillo. Ahí, ¿qué? Y me va a llamar. Calma. Siento que el duende es usted. Y quiere dormir conmigo esta noche. Ah, yo sí me llevo mi sugar. De todas maneras, yo no sé, yo no sé, pero esa es la canta. La más curiosa es que vea. Yo me voy. Personaje. Yo quiero decirle que qué buen personaje porque a mí me dijeron, ya cuando yo llegué acá me dijeron, no, que es que el charrito no habla, que eso habla muy pasito, que eso habla muy bajito. Y hoy se regó. A tal punto que habló de los duendes. Y de verdad yo le agradezco porque ha hecho una gran carrera. Ha hecho una carrera musical tremenda. Ha traído a ocho almas. Al mundo. Ha entregado su cuerpo a cientos de mujeres también. Pero tiene un grupo musical y una carrera musical muy bien formada. Además, ha hecho lo que ha querido también. Y desde muy chiquito le creyó a eso y nunca por el tema de la fama, sino solo quería sonar en la radio. Y cuando lo cumplió, siguió intentándolo. Y vea, 45 giras internacionales y por todo el país y todos los pueblos sigue tocando hoy por hoy, sigue a su edad, que ya podría estar jubilado. No, pues sí, pero tampoco. Bueno, iba a faltar a no jodar. Sí, si a uno no se le para, no se le para. Ya, hay que aceptar. Pero que hizo lo que quiso. Así fue. A lo que voy con esto es que decidió qué hacer con su vida. Tiene una familia maravillosa y eso lo ha expresado acá. Lo de los duendes sí, hay que hablarlo más al fondo un día. Pero no, agradecerle porque son muchas las borracheras que la gente que se ha pegado con usted. Es mucho el despecho que la gente ha tenido con usted. Juan Pibia, lo voy a comentar. Es mucho lo que han llorado con usted. Es que yo no solamente he cantado rancheras, yo he cantado bachatas. He grabado con grupos de República Dominicana. He grabado voleu rocoleros para el Ecuador. He grabado con Matecaña. Pero esas no pegaron. Estas. Yo he dicho que he grabado con ellos. Yo he dicho que he grabado con ellos. Todo lo que usted ha hecho ha pegado. Todo lo que usted ha hecho ha pegado. Sí, no, se han pegado muchas cosas. Como todo artista tiene sus éxitos, lógico. No solamente yo, cualquier artista muy grande que sea. Pero que he tenido la oportunidad de grabar con muchos artistas. Claro, no es ni mucho que grabamos El Guaro, que fue una canción que grabamos con todos los artistas de música popular. En los escenarios lo cantamos. Y es un éxito, sobre todo porque esta canción llegó mucho a la juventud. Porque yo quiero ser muy claro, cuando salió Quererte fue un error. La juventud decía que la música popular era para los viejitos y los borrachos. Y bueno, sí. No, 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 espere un momentico, todavía no. Cuando salió esa canción me comenzaron a llamar, oiga, vea, de emisoras, de rockeras. Que a mí me da hasta risa, pero yo en una emisora rockera, hermano. Y esa canción se pegó y llegó a la juventud. Y de ahí partió la música popular. Hoy llegó a todos los estratos. Mire la nueva bola que hay hoy en día. Se lo debemos a Quererte es un error y todo. Y la juventud hoy en día se impregnó con esta música. Y ahora que me llama Pipe para que grabamos esta canción, El Guaro. Pues más la juventud se impregnó con ella. Y la cantamos en todos los escenarios. Creo que todos los artistas la cantan. Pues vean, yo me voy a despedir. Quiero agradecerles a todos ustedes, de verdad, por haber estado acá. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Todos ustedes allá en sus casas. Gracias porque este fue el último público acá en Pereira. Quiero agradecerles enormemente porque, pues, de verdad, no quiero volver. Y muchas gracias. Bueno, bueno, pero venga. El público se va con ese cuento. ¿Y por qué no quiere volver? No, porque voy a cerrar y yo, pues, me largo a heredar. Ah. Entonces, cierro con usted en Pereira. Que es muy importante. Cerrar con una persona importante la música popular colombiana. De la música como tal en Colombia. ¿Usted creía, usted creía, Juan Piz, que iba a cerrar también? Juan Piz, ¿usted creía o llegó a imaginar en la mente todos los recorridos que ha tenido tan grandes por todo lado que podía tener el charrito acá? Dígame la verdad. ¿O no, 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 no se lo imaginó? La verdad, nunca oí música popular. Y a mí me dicen, de todos los artistas que mandan, mírate, tenemos el charrito. Y yo, muéstrame, ¿quién más? Pues, no sabe. Trata. Y a mí me quedaba sonando el charrito. Y yo sentía que había un duende diciéndome. Parce, llevé al charrito, huevón, llevé al charrito. Yo, a ver, a ver, a ver, orden, orden, puta. O lo mato. ¿Sí me entiendes? Y hasta que al final me volví el charrito negro, tal. Y cuando me pone la música, toda la vida lo he oído. Lo que pasa es que... Que está con grillas y otra vuelta. O sea, no con mi parche del colegio. Pues ahí ponemos puro blues, jazz. Y trap y pop. O sea, ponca, guamba. ¿Sí me entiendes? Otra vuelta. Sí, una persona muy fina, es verdad. Exacto. Muy retentada. Pero a uno se le sale, uno... Creo que todos tenemos un hierro adentro. Y yo he cantado sus canciones. Y dije, chévere. Chévere, chévere uno conocer historias de vida. Historias de vida. Hay gente que se supera. Y le voy a comentar, pilas. Usted lleva comentándome ya mucho tiempo. Algún día me va a llamar. A mí, a usted mismo. Y me va a llamar, charrito. Usted, usted estuvo conmigo en Pereira. En el programa ya. Pero me dejó pensando algo que usted me dijo. ¿Por qué lo voy a llamar? Espere, mira. Espere, por algo me va a llamar. Algo se lo dije. Eso le quedó imprenado en la mente. Sí. Cualquier cosa vamos a hacer. Juntos. Tú y yo. Muchas gracias por venir. Espero hayan disfrutado. Fuerte el aplauso al charrito. Fuerte, fuerte. Chao, chandas. Oigan, chandas filantrópicas. Acá pasan muchas cosas que ustedes ni siquiera ven, weón. O sea, así que aprovechen y compren los tickets para vernos en vivo acá. Si quieren ver nuestras interviews, weón, sencillo, acá en The Juan Piz Live Show. ¿Quieren ver nuestros sketches, weón, aquí? Dale click. Los esperamos. Y entren ya al teatro.co de Juan Piz González. Un abrazo. See you later, alligator. ¡Gracias!